¿Me tenés que decir? Sí, te tengo que decir la famosa pareja de Coqui Ramírez Que se van juntos en el verano ¿A veranear o trabajar? A poner las cosas en orden Les prometo que después del corte abrimos y les cuento la nueva pareja de Coqui Ramírez Bien Bueno, ¿y quién es la pareja de Coqui? ¿Me debes algo? Disculpame, ¿me debes algo? En seguida Mabel, tranquila ¿Se van a enojar todos los seguidores de Coqui? ¿Los fans de Coqui? De cualquier cantidad Marcelo, ¿qué estás preocupado? ¿Por qué? ¿No puedes tener una pareja, Coqui? No, pero los estás todo el tiempo ahí diciendo que les vas a avisar y contar y no decís nada Ahora les cuento todo Primero vamos a presentar Va a agarrar crisis de ansiedad Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansadista Muy bien, muchísimas gracias Nos vamos a ir al corte No, 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 no Decilo Así no Así no Así no No, decilo Decilo Prometiste que en este bloque Antes de otro corte Pero no tengo tiempo Escuchame Sos como todos los conductores de televisión Tengo a la productora que les estoy diciendo corte o temato Corte o temato Como se lo dijo la productora Entonces nuestra productora está apuradísima porque le hablo de un libre esta noche Ella va a estar apuradísima cuando le corten la entrada para entrar Exactamente Vamos al corte y a la vuelta sí les voy a contar la nueva pareja de Coqui Ramírez Bueno ¿Quieren que lo decida? Sí, claro Sí, claro Estamos rompiendo durante dos horas y media Bueno Decilo La nueva pareja Sí De Coqui Ramírez Ajá Y eso no es chiste Vamos, ahí está Rodolfo Rani No Paren, paren, paren Está casado Rani Y muy bien Es la nueva pareja artística Ah Estos son los dos Han sido contratados por Nazarena Vélez para hacer los primales No A partir del 10 de diciembre En un teatro de Villa Carlos Paz Y Coqui Ramírez Y Rodolfo Rani Rodolfo Rani Y Coqui Ramírez No solo van a actuar Sino que además van a cantar juntos Ah, una comedia musical Exactamente Van a cantar Así que la nueva pareja musical de Coqui Ramírez Ajá Es el tano Rodolfo Rani Y Carlitos, perdóname que te interrumpa Los Grimaldi tienen algo que ver con la gente de Mónaco Sí, señora Tienen algo que ver Correcto Exactamente Tiene Te ha inspirado en las cosas que han pasado Este, con los En el Principado de Mónaco Exactamente Qué lindo, re jugoso Así que, este, nada Es un juego periodístico el que armamos Pero esto es absolutamente real Dale, dale ¡Cállate!